Adiós felicidad, ya te alejaste, que poquitito duraste para mí. Te negaste a hacerme fuerte otro momento, orgullosa nunca te portaste así, porque pondría el destino en mi camino, más tentaciones que no puedo alcanzar, maldita sea mi suerte que no vino, ahora es muy tarde, no me podrá salvar. Llorando de dolor, ahora me encuentro. Aunque soy macho, no es pecado llorar. Es que mi pecho no puede aguantar tanto. Ya estoy sintiendo que quieres reventar. Adiós felicidad, sé que no vuelves. ¿Por qué en la vida una vez se puede amar? Acabo de perder lo que adoraba y su recuerdo tal vez me va a matar. Adiós felicidad. 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 Gracias.